En completo estado de ebriedad, un hombre destrozó su vehículo al impactarse contra la estructura metálica que protegía un poste, y al no portar el cinturón de seguridad, se golpeó contra el parabrisas terminando con una lesión en la cabeza, lo que causó la movilización de paramédicos de bomberos de la estación Poniente. Pasada la una de la mañana de este domingo, en la frecuencia policíaca se escuchó el reporte de un accidente en la lateral del Boulevard Fondadores y Boulevard Las Torres, por lo que inmediatamente se trasladó a una unidad de tránsito municipal hasta ese punto. A su arribo, encontraron un Nissan Platina manejado por Antonio Herrera, impactado contra la estructura metálica que protege a un poste de la comisión, localizado en ese cruce, con el vehículo destrozado y él con varias lesiones. Al llegar los paramédicos, le realizaron la valoración médica, determinando que aparte de las lesiones, el conductor se encontraba en estado de ebriedad completo, por lo que de esto se rindió parte de las autoridades competentes. Sin embargo, se requirió el traslado, por lo que fue llevado a un nosocomio para su atención. En tanto, agentes de tránsito levantaban el parque informativo. El accidente fue turnado por los agentes viales al Ministerio Público, ordenando el traslado de la grúa al Corralón y un custodio al hospital en donde fue internado el ebre conductor, pero durante el transcurso del domingo fue dado de alta y llevado a las celdas para arreglar su situación legal. Para RSG informó Christopher Banegas.